¿Qué es la quejas y los reclamos? Las secretas municipales que están en las cabeceras de todas las líneas han contribuido. Y felizmente, en este tiempo, aún habiendo comenzado las clases el primero, vemos que el funcionamiento es bueno. De cualquier manera, somos muy cautos, lo vamos a vigilar con cuidado. Hemos dado solución a algunos problemas puntuales que planteaban los vecinos. Otros nos hemos dedicado a explicarles que algunas cosas no son tan sencillas de solucionar. pero la verdad que la evolución por ahora es positiva, pero con cautela. ¿Este cambio que se está introduciendo de a poco, vuelve de alguna manera al modelo original? No necesariamente, hay una búsqueda de ese retorno, pero la mejor información va a venir cuando ya podamos tener implementado el nuevo sistema de pago y haya buena información sobre la carga de pasajeros en cada uno de los barrios y en cada uno de los circuitos dentro de los barrios esto nos va a permitir afinar mucho mejor después el sistema mirado hacia el futuro, al mediano y a largo plazo. El tema del nuevo sistema de pago, ¿se va a poner en funcionamiento cuando ya esté instalada la SAPEM allí en el edificio que ha alquilado el municipio en Moreno 9? En realidad estamos ya en condiciones de comenzar con el tema del trabajo en las compañías, ya está el trabajo a medio hacer pero sí, la administración puntualmente necesita de la unidad de gestión que es la SAPEM propiamente dicha que es la que va a administrar los fondos y la que va a monitorear todo el sistema cuando la tarjeta esté en funcionamiento. Esto es así. Gracias. Gracias.